Hola amigos de YouTube, aquí en un nuevo video, en un unboxing de la GTX 1060 Ti, no mentira, 1060, que hace en giga, pero es Ti porque hace en giga, es que es de, no mentira. Entonces aquí está la tarjeta en cuestión, muchas gracias por tu puta madre, y aquí está la tarjeta en cuestión. Es de MSI, es la versión, es una versión mini, que es la versión overcokeada, aquí mismo lo especifica, AUK, aquí vendría la instalación rápida, que es la de su puta madre, y los drivers, que a diferencia de la 1050 Ti, me tocó descargarlo y pesan como 700 megabytes. Lo bueno de cambiar de 1060 a 1050, es que trabajamos sobre la misma arquitectura que es Pascal, entonces no tengo que desinstalar los drivers de esta, porque son compatibles con esta. Simplemente tenía que hacer una actualización de 1050 Ti a 1060, para que lo tengan en cuenta, sin embargo, si cambiara de Maxwell a Pascal, es decir, una 960 a esta, si sería necesario eliminar los drivers de la 960 para instalar esta. Y pues eso es todo amigos, ahora pasamos con la instalación de la tarjeta en cuestión. Bueno, aquí procedemos con la instalación de la tarjeta gráfica en cuestión. Simplemente es ponerla en el cuarto PSI, que sería el que está aquí, al lado del procesador, y al lado del cuarto PSI. Entonces simplemente sería ponerlo y apretar hasta que se oiga un clic, no le den tan duro porque después esmigajan la tarjeta, la placa base. Igual, yo voy a cortar hasta que la ponga bien, que monja. ¡Ay, qué verga! Problemas técnicos aquí, se ve. Está por juego. Ya. Ya. Así queda, y ahora hay que proceder a poner el protector para asegurar la tarjeta gráfica. Se pone aquí, que encaja aquí. Y en este caso debe ya que trae esto para asegurarla. Y simplemente es atornillarlo. Y por último, simplemente resta conectar el conector de 6 pines u 8 pines, o los pines que vengan de la tarjeta gráfica de la fuente. A la tarjeta gráfica para alimentar a la tarjeta gráfica. Y ya está. Eso es todo, amigos. Y ya está. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video